El fin de semana Canelo Álvarez organizó una fiesta para celebrar a su hija y tiró la casa por la ventana para festejar los 15 años de su primogénita. Sin embargo, todo esto se vio opacado por un comentario de la influencer Chamonic, quien aseguró que el boxeador había corrido de la fiesta a Grupo Firme y Karin León, artistas que cantaron en la celebración. Según la influencer, eso sucedió cuando el boxeador ya estaba pasado de copas, por lo que a unos días de esta polémica, Karin León rompió el silencio al respecto. En las fiestas de octubre en Guadalajara, estado en el que se realizó la celebración, el cantante mencionó que la pasó muy bien en el evento y que incluso no había podido dormir al día siguiente pues la celebración duró hasta la mañana. La gente es muy borracha, le paramos hasta las 7 de la mañana del día siguiente, ni he dormido, venimos encarredados. Y además dijo, convivimos como familia. Y agradeció al Canelo, por hacerme parte de este momento tan especial, aprovechamos y cantamos nuestras canciones, nos la pasamos genial. De hecho, Karin León publicó una serie de fotografías dándose besos y abrazos, pero dicen que tal vez hubo una broma. Lo que pasa es que también hubo rumores de que ya andaban un poquito mal la copa, que sí se enfiestaron de más y entonces fue de ya. ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¡Eddy! ¿Ese? 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 ¡Ese? ¡Ese cabrón, ven! Es el único que me ha noqueado un día, pero después le metí una vejegriza, entonces vete. Y ahora también se especula la cantidad que pagó el Canelo para que estuviese ahí grupo firme. Es un showzazo lo que tiene esos cuatro. 3.5 milloncitos, dicen. Hay gente. Pero tiene para eso sí cinco más. Hay gente a quien le gusta y a quien me encanta, la verdad. Sí, por supuesto. Si lo tienes, pues a pagarlo y a gozarlo, disfrútalo. En otros temas, te chismoseo que Shakira ya estrenó su nueva canción, Monotonía, convirtiéndose en todo un éxito por las tremendas indirectas a Piqué. ¿Te lo perdiste? Aquí te cuento todos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!